En inmediaciones de Villas del Pedregal fueron localizados dos hombres ejecutados. Vecinos reportaron el macabro hallazgo. Dos hombres fueron ejecutados y sus cuerpos fueron abandonados en un terreno baldío en inmediaciones de Villas del Pedregal, al sur de la ciudad de Puebla. Fue durante la madrugada de este martes cuando vecinos comenzaron a escuchar ruidos cerca de la calle de las Torres. Cuando salieron a revisar qué pasaba, encontraron los cadáveres de dos varones. De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas tenían 20 y 30 años de edad y presentaban huellas de violencia, así como el tiro de Gracia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a verificar el hecho y tras confirmar la ejecución, la zona fue acordonada. Peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron indicios y realizaron el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento se desconoce la identidad de los oxistos. Sin embargo, agentes ministeriales han comenzado las investigaciones para esclarecer el crimen.